Las intensas lluvias en La Habana han dejado dos muertos, 40 derrumbes parciales y al menos 50.000 clientes sin servicio de electricidad, así lo informaron este viernes medios estatales. El desbordamiento del río Almendares forzó la evacuación de unos 600 vecinos de la comunidad El Fanguito, que fueron trasladados al Palacio de Pioneros Municipal, ubicado en esa barriada. La empresa eléctrica de La Habana también dio cuenta de los trabajos que realiza para reestablecer el servicio en 23 circuitos averiados. Las autoridades cubanas han advertido ya sobre este fenómeno meteorológico, que según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, continúa fortaleciéndose y puede convertirse en la primera tormenta tropical del Atlántico esta temporada.